a binaderista así señores como ustedes lo acaban de escuchar así se declara Ricardo Montaner dice y bueno todo esto fue por la declaración tan contundente que el presidente en la toma de posesión del nuevo cuatrenio y en su discurso dio el pasado dieciséis de agosto y donde también el país fijaba una posición en torno al conflicto en Venezuela y Ricardo Montaner que tiene ya pues muchos años apostando a la República Dominicana que es un dominicano también de corazón ofreció las siguientes declaraciones querido presidente gracias infinitas gracias por su posición respecto a Venezuela si yo ya lo quería ahora me declaro a binaderista así escribió Ricardo Montaner recordemos que allí el presidente el pasado dieciséis de agosto condenó los atropellos de contra las instituciones democráticas y el uso de la violencia en Venezuela otro concierto otro artista que cancela presentaciones en Venezuela es aventura esta fecha era el 2 de noviembre y la agrupación ha decidido por la situación que vive el país de cancelar su concierto de esta manera despedimos arte y medio gracias por iniciar la semana con nosotros mañana aquí les espero escuché aviso de esta fecha en escuché aviso de la herramienta que es